Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida en primer lugar al 181 periodo de sesiones. Esta es la tercera audiencia de este periodo de sesiones. El objetivo de esta audiencia es tratar la temática de la separación forzada de personas en El Salvador. Esta audiencia ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, no las voy a mencionar en aras del tiempo. Y en esta audiencia tenemos además del pleno, o sea, no del pleno, de las comisionadas que voy a nombrar, tenemos además invitadas a la presidenta del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. Quiero señalar sobre la presentación que hará la señora Carmen Rosa Villa. Ella va a hablar de los principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas, precisamente por la importancia que tienen estos principios rectores en la reducción de desapariciones forzadas en el mundo y en la región. Pero entendemos muy bien que el comité no tiene competencia sobre El Salvador, ya que El Salvador no ha ratificado la convención. Pero su exposición va a ser sobre los principios rectores y está invitada en esa calidad por la importancia que desde la comisión creemos que tienen estos principios rectores para reducir la desaparición forzada en la región. En esta audiencia me acompañan desde la comisión, bueno, yo en primer lugar soy Antonio Rejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de Memoria, Verdad y Justicia. Me acompaña la comisionada Margaret May McCauley, quien además es la relatora de país, relatora de El Salvador. El comisionado Joel Hernández, quien además es relatora de Personas Defensoras de Derechos Humanos. El comisionado Eduardo Ralón, quien además es relatora de Personas Cuidadas de Libertad. Se encuentra presente aquí también la secretaria ejecutiva, Tania Renó, y la secretaria adjunta, María Claudia Pulido, junto con todo el equipo de la secretaria ejecutiva, que hacen posible tanto todo el tema del monitoreo sobre la situación que vamos a ver hoy en El Salvador, como todo el equipo que hace posible poder hacer estas sesiones virtuales. Así que también un saludo a todo el equipo de la secretaria también que está aquí presente. Le doy la bienvenida a la representación del Estado y a las representaciones de las organizaciones de la sociedad civil, como también a doña Carmen Rosa Villa. Muchas gracias por toda su presencia en el día de hoy. La audiencia va a tener la siguiente manera. En primer lugar, van a tener 20 minutos las organizaciones de la sociedad civil para poder exponer sobre la temática de la audiencia. Posteriormente, el Estado tendrá 20 minutos. Luego, la presidenta Carmen Rosa Villa tendrá 7 minutos para exponer sobre los principios rectores. Y posteriormente, la comisión tendrá un espacio máximo de 20 minutos para poder hacer preguntas o comentarios, para luego darle 10 minutos a cada una de las partes para poder responder a las preguntas que nosotros y nosotras hagamos. Les ruego, por favor, mientras no estén haciendo uso de la palabra, mantener los micrófonos cerrados. Como ya es nuestra costumbre en las sesiones, tenemos además, bueno, interpretación y tenemos, estamos transmitiendo en vivo en distintas plataformas, así que mucha gente seguramente está viendo la audiencia. El tiempo, si ustedes pueden ya ver en sus pantallas, ya está el reloj. Es tomado por un reloj digital que va descontando el tiempo, es decir, va a partir con los 20 minutos y va a cambiar de color y se va a poner rojo. Cuando ya les queden, si no me equivoco, tres minutos. Cualquier cosa, en todo caso, yo les avisaré si se están excediendo en el tiempo. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a las organizaciones de la sociedad civil, recordándoles que tenemos interpretación. En la pantalla abajo, quienes requieran interpretación podrán hacer uso de ella. Y eso, le doy la palabra entonces a las organizaciones de la sociedad civil por 20 minutos. Muchas gracias. Señora comisionada, disculpe, nosotros no visualizamos el reloj que usted indica, no sé si es un problema nuestro. A ver, en primer lugar, pido que apaguen el reloj. Gracias. No sé cómo tendrán la pantalla, si usted pone la pantalla en galería, uno de los cuadritos debiese ser el reloj. Quizás ahí lo pueden visualizar. Porque si tienen en hablante, lo más probable es que no ven el reloj. ¿Lo pueden ver? No. ¿Y las organizaciones de la sociedad civil lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí, está. Allá. Muchas gracias. Y que a veces, como son tantos los cuadritos, cuesta, hay que empezar a mirar entre los cuadritos hasta encontrar el reloj. En todo caso, yo les avisaré cuando les aviso, si quedan unos dos o tres minutos, les aviso. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a las organizaciones de la sociedad civil. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Señoras y señores representantes del Estado, personas que nos acompañan, tengan buenas tardes. Mi nombre es Aira Navas y comparezco en representación de Cristosal y de las 15 organizaciones y colectivos solicitantes concernadas por el considerable aumento de personas desaparecidas en El Salvador en los últimos años, ya sean por SOSAS o cometidas por particulares sucedidas en el marco de la criminalidad y la seguridad militarizada en El Salvador. La representación hará énfasis en la magnitud de este fenómeno actual y la deficiente respuesta estatal para prevenir, investigar y sancionar esos graves crímenes, así como por la falta de mecanismos eficaces y apegados a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que garanticen la búsqueda y determinación del paradero de las víctimas desaparecidas desde un enfoque diferencial que destaque la vulnerabilidad de jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+. Como representantes de las organizaciones solicitantes, me acompañan Sonia Rubio de DPLF, Alejandra Burgos de la colectiva feminista, Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista y Kerlin Belloso de Pespar. Este tipo de desapariciones en El Salvador no es un fenómeno nuevo. Los registros dan cuenta que desde 2002 las pandillas pasaron de utilizar los asesinatos y desmembramientos de personas cuyos restos abandonaban en lugares públicos a ocultarlos en fosas clandestinas para quedar en impunidad. Estos crímenes se han caracterizado por la privación de libertad y la tortura previas al asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de las víctimas. Las experiencias revelan que cuando las personas no aparecen en la primera semana, lo más probable es que hayan sido víctimas de homicidio o feminicidio con el posterior ocultamiento del cadáver. Entre 2005 y 2016 las autoridades reportaron 238 fosas clandestinas, donde se encontraron restos de miles de personas, muchas de ellas reportadas desaparecidas. Según fuentes periodísticas, en 2017 se localizaron 664 víctimas en estas fosas, lo que demuestra que la desaparición de personas ha sido desde hace dos décadas una práctica criminal sistemática, mayoritariamente atribuida a las pandillas, aunque en los últimos años se ha documentado que también son producidas por agentes estatales y personas del ámbito familiar, laboral o comunitario de las víctimas. Es decir, que en El Salvador estaríamos experimentando desapariciones por particulares, pero también desapariciones por fosas. Cuando la desaparición es cometida por pandillas, en el caso de niñas y mujeres, se produce como objeto de venganza y medio para marcar territorio y se caracteriza por privaciones de libertad temporales en las que son agredidas y abusadas sexualmente. Concluyen en feminicidios y desaparición de los cuerpos de las víctimas. En el caso de los adolescentes y hombres, se producen como represalia por negarse a participar en actividades de las pandillas o salir de ellas. Disputa de territorios y venta de drogas, dar información a la policía y transitar por lugares bajo el dominio de la pandilla contraria, entre otras causas. En las desapariciones cometidas por particulares, tratándose de mujeres, por lo general los responsables son sus parejas o exparejas, lo que evidencia violencia machista. En los hombres se relacionan al ajuste de cuentas y en ambos casos también se incluye la trata y el tráfico de personas. Informamos a la Comisión que a partir de 2019, las autoridades dejaron de publicar estadísticas sobre fosas clandestinas y ostamentas encontradas. Por otra parte, la falta de un registro estadístico unificado sobre personas desaparecidas imposibilita que se establezcan patrones sobre las desapariciones y las características de las víctimas. La información obtenida por la PNC, Fiscalía, Medicina Legal y la Procuraduría de Derechos Humanos difiere significativamente entre sí. Esto provoca que en el país no se conozca una cifra oficial de personas desaparecidas. En 2019, la PNC reportó 737 personas desaparecidas, mientras que para 2020, a pesar de que hubo cuarentena obligatoria por la crisis del COVID por seis meses, los datos no fueron más alentadores. La PNC reportó 683 personas desaparecidas, siendo el 69% hombres y 31% mujeres. El 45% fueron encontradas con vida, el 6% sin vida y el 49% de los casos siguen en investigación. Lo más grave es que solo hubo dos sentencias condenatorias en este año. Hasta junio de 2021, la Fiscalía reporta 610 personas desaparecidas. Esto implica que solo en los primeros meses del año, en los primeros cinco, se han registrado un poco más del 80% de los casos de 2020. Esto es un alza alarmante. De cada 10 víctimas, aproximadamente 7 fueron hombres y 3 mujeres. El 3% fueron encontradas fallecidas, el 50% estaban con vida y el 47 sigue aún en investigación el caso. Medios de comunicación reportan que hasta agosto se registraron 981 desapariciones, lo que significa que en promedio desaparecen 406 personas diarias en El Salvador. Por último, debemos mencionar que investigaciones periodísticas reportan que el actual gobierno ha negociado con las maras y pandillas, lo que estaría incidiendo significativamente en el número de homicidios y personas desaparecidas. A continuación, Sonia Rubio, de DPLF. Como es de conocimiento de esa comisión, la desaparición de personas en El Salvador es una problemática de grandes proporciones. Por un lado, no se resuelve en los cientos de casos de personas desaparecidas por sucesivamente en el contexto del conflicto armado. Y por otro, porque en los últimos años se reportan miles de desapariciones, como lo mencionó mi colega anteriormente. Ahora bien, las solicitantes estamos convencidas de la adopción de políticas criminales y contar con un marco normativo coherente, robusto, apegado a los estándares en la materia, es indispensable para la prevención, investigación y sanción de los delitos de desaparición, así como para acompañar integralmente a los familiares de las víctimas o las personas que les buscan. Por esta razón, nos preocupa de sobremanera que no se reconozca oficialmente la dimensión de esa problemática, ni que tampoco se cuente con una institución especializada para atender este grave flagelo en la sociedad salvadoreña. Evidentemente, todo eso es provocado por la falta de voluntad política y en parte de la desidia para abordar integralmente el problema de la desaparición de personas en El Salvador. Muestra de ello es que El Salvador aún no ha ratificado ni la Convención Interamericana ni la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada. Y en cuanto al derecho interno, hay una dispersión de la legislación aplicable al fenómeno. De ahí que las autoridades en general se apoyan al menos en seis tipos penales para calificar la desaparición o para poder intervenir en estos casos. Pueden ir desde el delito de privación de libertad y el secuestro hasta la desaparición de personas, forzada de personas, en sus múltiples modalidades. Incluso la de más reciente creación, que es la desaparición por particulares, que fue un tipo penal incorporado en diciembre de 2009. Esta dispersión disluye la dimensión del problema y no atiende al fenómeno desde una visión de contexto y macrocriminalidad. Además, esto provoca que en la práctica los tipos especiales de desaparición sean poco complicados, sobre todo por la falta de experticia en la temática y la falta de voluntad política. A esto se le debe sumar que uno de los principales desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de darle seguimiento a esta problemática es la falta de recursos humanos y técnicos especializados en el tema. Hasta ahora le correspondió a la Fiscalía tanto la búsqueda de las personas desaparecidas, en tanto no existe ninguna Comisión Nacional de Búsqueda para los casos actuales, como la investigación penal cuando seña el caso. Así que, ante la denuncia de una desaparición, la Fiscalía debe de actuar de forma rápida, brindar directrices claras a la policía, quienes actúan como auxiliares en la búsqueda de investigación. No obstante, un estudio realizado por FESFAD, que es una de las organizaciones solicitantes de esta audiencia, ha constatado que la Fiscalía demora en recibir la denuncia y aún prevalece la idea errónea de que deben de transcurrir al menos 72 horas para iniciar la investigación. Evidentemente, esto es contrario al establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los principios rectores del Comité de Naciones Unidas, en cuanto que es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, ordenando medidas oportunas y necesarias para dirigir la determinación del paradero a las víctimas o el lugar donde pueden encontrarse privadas de libertad, bajo la hipótesis que pueden encontrarse todavía con vida. Esta práctica fiscal y policial también contradice los mismos estándares nacionales de búsqueda recogidos en el protocolo de acción urgente y la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, que tome en cuenta el alineamiento de diversos instrumentos internacionales y a la vez establece la obligación de iniciar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas una vez reciba la denuncia, sin demora, porque el tiempo es vital para evitar la violación de otros derechos de las personas desaparecidas. Estas graves acciones dan cuenta de la desidia por parte de las autoridades nacionales responsables de iniciar las investigaciones y de negar a las personas familiares su derecho a encontrar a sus desaparecidos, posiblemente por mantener las estadísticas favorables a este gobierno. A esto se le suman las declaraciones públicas del mismo presidente o ministros de la actual administración que han asegurado públicamente que el tema de desaparecidos es parte de una agenda oculta de instituciones que están en contra del actual gobierno. De modo que, aunque reconocemos que se han hecho algunas acciones como la adopción del protocolo de acción urgente, la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, la creación de una unidad fiscal especializada en el tema, debemos de ser enfáticas, que se advierten pocos o nulos avances en las investigaciones y en las acciones para abordar integralmente este fenómeno. Prácticamente hasta ahora lo que hemos tenido es una respuesta punitiva frente al fenómeno, muy alejada del abordaje integral con las obligaciones internacionales que lo exigen. A continuación, Alejandra Borgo de la colectiva feminista continuará con nuestra exposición. Históricamente, las niñas, adolescentes, juventudes y mujeres y personas LGTBI en El Salvador han enfrentado en sus vidas y cuerpos la desaparición, incluyendo violencia sexual, feminicidio y crímenes de odio, como estrategia de control, disputa de territorio y venganza, en un marco de desprotección del Estado. Hasta ahora, se estima que la mayoría de estas desapariciones son causadas por pandillas o crimen organizados. Pero en muchos casos hay evidencia de participación de agentes estatales, sobre todo cuerpos uniformados. El total de casos denunciados en los últimos 30 años, entre un 30 y 40 por ciento, representan avisos y denuncias de niñas y mujeres desaparecidas, que rara vez son localizadas vivas o muertas. En estos casos, las alertas de búsqueda suelen opacarse bajo la justificación de vivir en territorios controlados por pandillas, apelando prácticamente que estas desapariciones son el resultado de su involucramiento con dichas estructuras criminales. Un caso ejemplarizante es la desaparición de Alison Renderos, que evidenció las múltiples fragilidades de un sistema indolente y con prejuicios para una intervención oportuna. En El Salvador, la desaparición de mujeres como acto previo o posterior al feminicidio es una práctica sistemática, como lo advierten en múltiples casos, como el caso del feminicidio de la periodista Carla Turcios y Jocelyn Abarca, en la que los agresores son del entorno inmediato de las víctimas. A pesar de ello, los sistemas de alerta y búsqueda de personas desaparecidas siguen sin considerar específicamente esta variante, y por tanto sus resultados son ineficaces y no acordes con los estándares en la materia. La lista de mujeres desaparecidas es amplia, y algunos casos de mujeres han sido retomados como símbolos de lucha, como ha sucedido con Raquel Salazar Asquino, una joven de 24 años que previa a su desaparición había asistido a procesos de formación feminista para mujeres jóvenes. Ella salió de su casa en búsqueda de un empleo, pero ya no regresó y su familia la busca desde 2019. Otro caso emblemático es el de Flor García, de 33 años de edad. Sus familiares crearon un movimiento en redes sociales denominado Todo Somos Flor. Sin embargo, después de 105 días desaparecida, los restos de Flor se encontraron enterrados en un botadero de ripio en el municipio de Cojutepeque, tras la confesión del agresor que era su esposo. A esto se suma la falta de registros e investigación de desapariciones de mujeres trans, como el caso de Jade Camila Díaz, quien desapareció al 6 de noviembre de 2019, cuando salió de su casa, y sus restos fueron encontrados tres días después en un río con signos de tortura. Concavis trans ha denunciado en múltiples ocasiones la desidia con la que las autoridades asumen la búsqueda de mujeres trans. Por ejemplo, en el caso de Jailin Beckers, quien desapareció en noviembre de 2019 en la ciudad de San Salvador. En redes sociales, diferentes personas y organizaciones continúan realizando denuncias por el abandono de las autoridades, que no se han pronunciado sobre los hechos y tampoco brindan datos a los familiares. Otro ejemplo es la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero el pasado 18 de septiembre de 2021. Hasta la fecha, la familia no ha recibido información por parte de las autoridades correspondientes. Frente a la ausencia del Estado, diversas organizaciones de sociedad civil se han articulado para brindar apoyo y orientar a familiares en su búsqueda, como es el caso de la Asociación de Mujeres y Shell, que creó una alerta en redes sociales y un sitio web denominado Alerta Raquel, que permite agilizar y visibilizar la búsqueda de mujeres. La iniciativa surge como apoyo a la familia de Raquel Salazar Aquino para visibilizar la desaparición de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes que sufren violencia de género detrás de estas desapariciones. Esta acción comenzó en octubre de 2020 con la foto, nombre y datos personales de cada una de las mujeres desaparecidas. Hasta ahora han publicado 72 alertas, de las cuales 48 son niñas entre 12 y 18 años, que provienen de familias de condiciones socioeconómicas precarias en territorios dominados por estructuras criminales y abandonados por el Estado. No podemos obviar el denominado Cementerio Clandestino de Chalchuapa, en la casa de un ex miembro de la Policía Nacional Civil, que hasta los últimos registros contenía por lo menos 30 cadáveres, en su mayoría mujeres. Este caso es ampliarizante, porque por un lado muestra la recurrencia de violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres y la peregrinación de personas en búsqueda de sus familiares desaparecidos, pero también la actitud estatal con los responsables, ya que la Fiscalía ofreció criterio de oportunidad que benefició al imputado delator de la estructura criminal, pero hasta ahora no se conoce de otra diligencia respecto al caso. En el mismo, el Estado no solo ha sido poco transparente, también ha ocultado información al decretar por vía judicial reserva de todos los datos. Si bien debe existir una reserva sobre la información que pueda poner en riesgo a familiares, de sobrevivientes o la persecución del proceso, este crimen no debe escapar de la contraloría social y la transparencia. De este modo, frente a este fenómeno, el Estado no solo incumple con su deber, sino que además obstaculiza a familiares de víctimas y sociedad civil que les acompañan en su labor de búsqueda de verdad y justicia. A continuación, Kerlin Belloso expondrá sobre cómo se comporta la institucionalidad estatal frente a las personas que buscan a sus desaparecidos y también externará nuestras peticiones a la Comisión Interamericana. Las familias de las personas desaparecidas, aparte del sufrimiento y la desesperanza que causa la desaparición de un ser querido, se enfrenta al abandono y a la indiferencia de las instituciones del Estado responsables de administrar justicia. Desde el momento que sucede la desaparición de una persona, sus familias o cualquier otra persona que las buscan, se encuentran ante el primer obstáculo y predisposición a denunciar este hecho. Por una parte, la falta del reconocimiento social del Estado sobre que los hechos de desaparición están sucediendo, se suma a la desacreditación que hacen miembros del sistema de justicia, ya sea policías o fiscales, cuando se toma la primera denuncia, se estigmatiza y criminaliza a las víctimas indicándoles que forman parte de pandillas u otras estructuras delincuenciales. Por ello, muchas personas optan por no denunciar el hecho ante instancias oficiales y prefieren buscar el asesoramiento legal y apoyo humanitario en organizaciones no gubernamentales. En la mayor parte de los casos, la búsqueda proactiva de las personas desaparecidas ha sido asumida por los padres de las víctimas, principalmente por las madres. Se trata generalmente de madres solteras y jefas de hogar que tienen bajo su responsabilidad la manutención de otros hijos e incluso de los nietos que han quedado su cargo luego de la desaparición de las madres o padres. Generalmente, son personas de escasos recursos y escolaridad que residen en el interior del país, lo que agudiza las brechas en el acceso a la justicia, tanto en su condición social y la estigmatización que rodea la figura de la persona desaparecida. En tal sentido, son organizaciones de la sociedad civil quienes han suplido el rol del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas. Esto, a pesar de constantes ataques a las páginas de redes sociales puestas a disposición para recibir cualquier tipo de información y hablar con el paradero de los desaparecidos, en especial las páginas de desaparecidos SOS y alertas a ellos. Según un informe de FESPAD, buena parte de los casos reportados fue el hecho de visitar varias delegaciones policiales debido a que algunos policías les mandaban de una delegación a otra porque no les querían recibir esta denuncia. Estos acontecimientos ponen en condición de vulnerabilidad la seguridad de la familia de las víctimas, ya que son ellos quienes por sus propios medios emprenden la búsqueda de un ser querido al no contar con el apoyo de las autoridades de justicia. Igualmente, tenemos que destacar el trato discriminatorio que reciben los familiares desde actitudes irrespetuosas, falta de consideración y hostilidad en todas las etapas del proceso. Ante este panorama en donde las instituciones no asumen la responsabilidad de gestionar de manera efectiva los casos de las personas desaparecidas y la atención a sus familias, solicitamos a esta ilustre comisión que inste al Estado salvadoreño para que, uno, elabore un registro único nacional de personas desaparecidas, de acceso público y desde un enfoque diferencial que integre información de las distintas instituciones estatales y de organizaciones no gubernamentales que trabajan con familiares y víctimas de desaparición. Asimismo, se crea un banco genético donde se tome en cuenta las condiciones particulares de cada una de las poblaciones. Dos, que la Fiscalía fortalezca la unidad especializada de personas desaparecidas, tanto en recursos humanos, financieros como en capacidades especializadas para llevar a cabo la búsqueda según los estándares internacionales y nacionales en la materia. Igualmente, que la Fiscalía y el órgano judicial fortalezcan sus capacidades para investigar, juzgar y sancionar desapariciones forzadas y otras desapariciones según los estándares más avanzados del derecho penal internacional comparado. Tres, es indispensable que para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, la Fiscalía cuente con la coordinación de los tres órganos del Estado y de la Procuraduría de Derechos Humanos para que se adopten estrategias o políticas encaminadas a la atención, prevención y erradicación de los casos y se sancionen a las personas responsables de esos casos. Es necesario que se cree un protocolo de atención a personas que buscan a víctimas desaparecidas desde un enfoque integral. Cinco, que el Estado someta a instrucción en la Asamblea Legislativa una ley de búsqueda de personas desaparecidas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en donde se establezcan lineamientos claros para la atención tanto a personas víctimas de desaparición así como para sus familiares, además que el Estado cree la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la actualidad. Seis, que el Estado salvadoreño reconozca este fenómeno en toda su dimensión y se abstenga de estigmatizar, criminalizar a las personas que buscan a sus desaparecidos. Siete, cumplir con las recomendaciones en la materia hecha por esta Honorable Comisión al finalizar su límite en loco en diciembre del 2019. Ocho, además se establezca esta Honorable Comisión le reitere la necesidad de ratificar las convenciones internacionales vinculares con la desaparición. También solicitamos a esta Inusia Comisión que se pronuncie sobre el tema y gire observaciones específicas sobre personas desaparecidas para que el Estado lo retome. Y por último, las organizaciones solicitantes de esta audiencia pedimos respectuosamente a la Comisión que incluya esta audiencia en su comunicado final de cierre de 181 periodos de sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a la presentación de la sociedad civil. Tuvieron un minuto extra, por lo tanto, si el Estado quiere también tomar ese minuto extra, por tan bienvenido a hacerlo. Entonces, ahora le doy la palabra a la representación del Estado por 21 minutos, si así quisieran. Muchas gracias. Buenos días. Expreso un atento saludo en nombre del Estado de El Salvador, a los señores y señoras comisionadas de la CIDH, a su secretaría y demás equipo, así como a los peticionarios en la presente audiencia. Quiero además saludar con profunda solidaridad a aquellos familiares de personas desaparecidas que puedan estar viendo a esta audiencia el día de ahora y a todos aquellos que directa o indirectamente han sufrido el dolor de la desaparición de un ser querido. Esperamos que en esta audiencia puedan conocer los esfuerzos concretos que el Estado realiza para dar una respuesta integral a las víctimas y a sus familiares y abordar un fenómeno complejo, como ya se expresó, que tiene además un profundo impacto en cada familia y en nuestra sociedad, a través de la ejecución de la política en materia criminal y de la política de seguridad pública. Y por ello, la delegación estatal cuenta con un representante de la Fiscalía General de la República a través del licenciado Alvin Serrano, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas, el licenciado Elmer Castro, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como también los doctores Óscar Armando Quijano y Alfredo Romero, jefe de los departamentos de Antropología Forense y Patología Forense respectivamente del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Ana Corleto, representante de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y quienes hablan, Tania Camila Rosa, así como Gloria Martínez, ambas representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cedo a continuación la palabra al licenciado Elmer Castro, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Muchas gracias. Muy buenos días, comisionados y comisionadas, señores solicitantes de las organizaciones de la sociedad civil y pueblo salvadoreño que se organizan la tradición de esta provincia temática. Quiero iniciar puntualizando algunos antecedentes de la redactores estatal ante la problemática que se ha planteado este día. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública trabaja en la implementación del proyecto denominado Fortalecimiento Institucional en casos de desapariciones relacionadas con el crimen organizado para reducir la impunidad en El Salvador, el cual tiene un carácter interinstitucional, ya que también hacen parte del mismo la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, con el acompañamiento técnico de la 1 de 0. Con este proyecto, que ha sido concebido en dos fases, la primera concluyó en el 2020 y la segunda, del 2020 al 2023. Se han logrado superar el vacío normativo que impedía la actuación articulada y coordinada de las instituciones nacionales frente a casos de desapariciones vinculadas a la delincuencia común y organizada, ya que se han implementado mecanismos de trabajo entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, Medicina Legal, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante la creación de un marco nacional para la investigación, enjuiciamiento y resolución de casos de desapariciones forzadas, cuya adopción ha significado, en retrospectiva, un avance cualitativo en el abordaje técnico-científico de esta problemática. Dicho marco está constituido por tres instrumentos normativos. El primero de ellos, el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, conocido como PAOS, que data del año 2018, cuya finalidad principal es que todas las instituciones involucradas realicen acciones inmediatas y coordinadas que permitan ubicar a la persona desaparecida. Este protocolo fue construido por operadores de las mismas instituciones y ha tenido un impacto positivo acortando los tiempos de localización de personas desaparecidas. En aplicación del principio de celeridad, el protocolo no establece ningún tiempo de espera para la interposición de una denuncia o aviso, y las fracciones de búsqueda deben desarrollarse con una debida diligencia. De una manera ágil y oportuna, el protocolo también es aplicado en el caso de toda persona desaparecida sin distinción en razón del principio de igualdad y no de inclinación y el principio de enfoque de género, que también informa el protocolo. Exige que se brinde un trato a niñas y mujeres de acuerdo a sus necesidades y que se eviten acciones o manifestaciones estereotipadas o discriminatorias que restringan en el acceso a la justicia. El segundo documento es el instructivo para la búsqueda urgente e investigación de casos de personas desaparecidas del año 2019. Un documento interno de la Fiscalía General de la República que busca estandarizar los procedimientos e investigaciones a nivel nacional. Y el tercer documento es el instructivo para la acción policial en caso de personas desaparecidas, en cuya construcción se involucran las áreas técnicas de la policía y ha sido conseguido como un criterio integrador y está integrado al marco nacional. Por tanto, se informa igualmente de los principios de revida de vigencia y enfoque de derechos humanos como ejes transversales. También producto de este proyecto se introdujeron cambios legislativos importantes que responden a nuestra realidad social. la reforma del delito de desaparición forzada para recuerdo al estándar internacional y la aprobación del tipo penal de desaparición de personas en nuestro código penal, cuyo sujeto activo puede ser cualquier particular. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se ha dado seguimiento al impacto de estos cambios normativos a través de las experiencias de los funcionarios aplicadores y de cómo la delincuencia organizada ha reaccionado a estos cambios a fin de garantizar la eficacia de estas herramientas. Dado que esta problemática social afecta definitivamente a mujeres, niñas y jóvenes en general como grupo vulnerables, el Ministerio está en constante revisión de los documentos técnicos en los que se funda el proyecto, que también involucra un componente de capacitación especializada y sensibilización sobre el fenómeno de personas desaparecidas, por lo que se ha impartido perdón, por lo que se ha impartido cursos sobre el tema en la Escuela de Capacitación Fiscal, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos, perdón, el Ministerio de Justicia, la Academia Nacional de Seguridad Pública y el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil. La fase 2 de este proyecto ha sido denominada fortalecimiento en la implementación de herramientas de gestión para casos de desapariciones y torturas vinculadas al crimen organizado que afecta a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador y se está desarrollando del año 2020 hasta el año 2023 y encuentra sus énfasis en el aumento del uso de las herramientas y el protocolo en casos de personas desaparecidas relacionadas con el crimen organizado, la formación estratégica del personal y el fortalecimiento a la investigación, la mejora de la respuesta de la justicia penal con perspectiva de género por medio del fortalecimiento de la respuesta a las víctimas en las oficinas de recepción y atención al usuario, la implementación de un software para registro público de personas desaparecidas el cual se encuentra en la fase de prueba antes de su puesta en marcha. Señores y señoras comisionados y pueblo salvadoreño, desde el Estado estamos dando respuestas a la problemática y estamos buscando mejorar nuestros procedimientos. Ejemplo de ello es que en el caso que se ha mencionado en esta audiencia en el caso Chachoapa se ha efectivamente como lo ha mencionado una de las solicitantes tiene reserva total delegada por un juez de la causa y en este caso desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se constituyó un equipo multidisciplinario e interinstitucional que no solo estuvo a lo largo del procesamiento de la escena y de los aspectos relacionados con la investigación sino que se ocupó de asegurar el apoyo y acompañamiento psicosocial y espiritual de los familiares de las víctimas garantizando una restitución digna a los familiares y brindando además condiciones de privacidad en respeto al luto de esta familia. También es importante señalar por la relevancia que tiene este componente en la investigación de las desapariciones que desde el Ministerio de Justicia han existido ya varias reuniones con Superintendencia General de Telecomunicaciones y los operadores de la telefonía del país para mejorar la respuesta en los casos de desaparición para el seguimiento telefónico. Estamos también conscientes de la importancia que tiene evitar la re-victimización de las familias por lo que existe una plática muy adelantada con la cooperación internacional para la ejecución de un proyecto de creación de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas. Reconocemos que hay un camino por recorrer y el sentido de urgencia que nos impulsa es la esperanza de que cada día sean menos las salvadoreñas y salvadoreños que tengan que enfrentar la angustia que significa desconocer la ubicación de un ser querido. Esta preocupación está presente y no solo compartida por el presidente Nayib Bukele y el Ministerio de Seguridad de Justicia y Seguridad Pública sino que también es un compromiso real al momento de definir como prioritaria la implementación de soluciones inmediatas técnicas y tecnológicas a problemas históricos de la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Para continuar con la presentación del Estado cedo la palabra al licenciado Alvin Serrano jefe de la unidad especializada para casos de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la República. Buenas tardes les iba un cordial saludo honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos extensivo a las organizaciones solicitantes de esta audiencia y a todas las personas en general. Por mi parte quiero dirigirme también a los familiares de las víctimas desaparecidas para reafirmarles que las instituciones del Estado encargadas de investigar este tipo de hechos no somos ajenos al dolor e incertidumbre que viven cada uno de ustedes. Los percibimos con plena empatía en cada caso que se recibe en nuestras oficinas a nivel nacional por lo que pueden tener la certeza y la confianza que se trabaja cada uno en su caso de manera responsable, objetiva y profesional. Si bien estamos enfrentando un problema delincuencial históricamente arraigado en la sociedad salvadoreña, en la actualidad con amplio sentido de responsabilidad y compromiso social hemos adoptado un abordaje más integral y eficiente con acciones específicas orientadas a brindar resultados y respuestas a las familias de las personas desaparecidas. Hoy en día la forma de investigar estos hechos se ha humanizado, visibilizado y modernizado, lo que se ha traducido en implementación de nuevas estrategias encaminadas a aportar el fenómeno de manera directa. Para ello se han dado pasos precisos que han permitido minimizar su impacto como ya se ha referido la persona que me entecería. A estas acciones quiero sumar algo también muy significativo. La creación de la unidad especializada para casos de personas desaparecidas en la Fiscalía General de la República. Unidad que se dedica de manera directa y exclusiva a investigar delitos relativos a la desaparición de personas y delitos conexos a estas actividades. Posee competencia a nivel nacional y tiene criterios de intervención para su actuación. Desde su creación en julio del 2019 esta unidad ha recibido 139 casos de los cuales se ha judicializado el 35.3% se ha archivado provisionalmente el 4.3% se ha archivado de manera definitiva el 34.5% y continúa en investigación el 25.9% de los casos recibidos. Es importante mencionar que dentro de los casos resueltos se han desarticulado cuatro estructuras delincuenciales que se dedicaban a cometer este tipo de hechos con lo que se ha evitado que se cometan nuevos hechos. hay plena conciencia de que ya sea una persona o una familia que esté sufriendo los efectos de este evangelio las instituciones del estado estamos obligados a desplegar el potencial investigativo para tratar de localizar a la persona desaparecida con debida diligencia. Por esta razón para desarrollar el protocolo de acción urgente en la Fiscalía General de la República se ha creado además el instructivo para la búsqueda urgente de investigación de casos de personas desaparecidas que busca estandarizar los procedimientos de investigaciones ya que establece líneas guías que deben seguir en las oficinas fiscales a nivel nacional guardando la misma calidad de la investigación desde las oficinas del occidente hasta las oficinas del oriente del país. Como ya se ha señalado se han realizado reformas de ley sustantivas para enfrentar este fenómeno y para su adecuación a los estándares internacionales en la materia. En el año 2019 se incorporó como un delito en el Código Penal la desaparición de personas establecido en el artículo 148 guión A el cual no exige calidad específica para el sujeto activo es decir puede ser cometido por cualquier persona y que establece también como una conducta prohibida no solo la limitación al ejercicio de la libertad ambulatoria sino el ocultamiento del cuerpo una estrategia utilizada comúnmente para lograr impunidad por lo que esto constituye una innovación en la legislación a nivel regional y permite superar las dificultades que se presentan en un estrado judicial al imputar el delito de privación de libertad sin haber localizado el cuerpo de la víctima además el mismo artículo establece que el tipo penal se sancionará en concurso como otro delito establecido en una pena entre 15 a 25 años de prisión se ha reformado el delito de desaparición forzada de personas establecido en el artículo 364 del código penal cuyo sujeto activo es un funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública equiparándose la pena también de 15 a 25 años de prisión se reformó además el delito de desaparición forzada de personas cometidas por el particular establecido en el artículo 365 del código penal un delito común que puede ser cometido por cualquier persona siempre y cuando actúe bajo orden autorización apoyo o aquiesencia de un funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública al cual también se equiparaba la pena de 15 a 25 años de prisión se derogó el tipo penal de desaparición de personas permitidas culposamente que estaba establecido en el artículo 366 del código penal todo lo anterior confirma que las instituciones del estado no han sido pasivas ante la criminalidad respecto a estos hechos sino que han implementado acciones y estrategias que han permitido un mejor abordaje de los casos como lo reflejan algunas estadísticas que quiero compartir con ustedes ya que en el presente año en el periodo desde el primero de enero al 13 de octubre se han recibido un total de 1116 denuncias por el delito específico de desaparición de personas a través de las cuales se nos ha puesto en conocimiento la vulneración de sus derechos a 1192 víctimas de los cuales se ha logrado resolver ubicando a la persona desaparecida a través de las estrategias de búsqueda el 51.6% de los casos lamentablemente en un 3.9% de casos la víctima es ubicada sin vida pero todos los casos se mantienen en constante búsqueda es importante mencionar que en este número de 1192 víctimas el 65.8% son hombres y el 33.2% son mujeres y solo en un 1% de los registros no se ha logrado identificar su sexo considero importante que conozcan también que si bien la Fiscalía General de la República ya contaba con una dirección nacional de la mujer niñez adolescencia población LGTBI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad para el asesoramiento en la transversalización del enfoque de género en las investigaciones penales haciendo uso de la política de persecución penal en materia de violencia contra la mujer vigente desde el año 2018 con el fin de satisfacer las necesidades de las víctimas más vulnerables el pasado 7 de octubre el señor fiscal general anunció la creación de la Fiscalía Junta de la Mujer y Grupo Vulnerables dentro de su estructura organizativa la cual concentra recursos humanos y técnicos con la experiencia y capacidades necesarias para atender a la víctima pero sobre todo para lograr justicia en cada uno de los casos finalmente me permito señalar otros proyectos a corto plazo que nos permitirán mejorar las investigaciones la generación de un registro único de denuncia de personas desaparecidas entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil el cual se encuentra en un porcentaje de diseño avanzado y que permitirá obtener estadísticas comunes en tiempo real a través de sistemas de información electrónicos y sobre todo evitar la relectivización ya que está diseñado para extraer la mayor cantidad de información de la persona desaparecida desde el primer contacto con la persona denunciante ya sea en sede fiscal o en sede policial se trabaja también con la ayuda de 1DC en la implementación de un nuevo modelo de investigación para casos de personas desaparecidas que se llamará grupos operativos regionales y grupos operativos ininerantes y cuyo objetivo será optimizar los recursos ya instalados y fortalecer los grupos existentes que se encargan de la investigación de este tipo de denuncia muchas gracias con esto concluyo la intervención del estado muchísimas gracias a la representación del estado le voy a dar ahora la palabra por 7 minutos a la señora Carmen Rosa Villa presidenta del comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas doña Carmen Rosa muchas gracias buenas tardes agradezco a la comisión interamericana de derechos humanos por la invitación cursada del comité contra las desapariciones forzadas para participar en esta audiencia pública con los honorables miembros de la delegación del estado salvadoreño y representantes de las organizaciones de la sociedad civil para destacar los más relevantes aspectos de la convención interamericana para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que fue el motivo de la invitación la desaparición forzada no es solo un problema del pasado hoy sigue siendo una práctica repudiable que recorre prácticamente la geografía universal y todos los segmentos sociales y políticos cientos de miles de personas han desaparecido y siguen desapareciendo y en algunos contextos va en aumento como por ejemplo durante las migraciones la trata de personas la pandemia de la COVID-19 en estos contextos las mujeres niños niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad y en muchos casos se convierten además víctimas de desaparición forzada violencia sexual y otros tipos de violencia la convención fue adoptada por la asamblea general de naciones unidas en diciembre del 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre del año 2010 a la fecha 64 estados son parte de la convención y 47 estados no son signatarios de la misma la convención proporciona un marco jurídico internacional más completo para luchar contra las desapariciones forzadas de hecho como todos los tratados de derechos humanos la convención solo se aplica a los estados que la han ratificado y el salvador aún no lo ha hecho es en el marco de la campaña universal por su ratificación que quisiera destacar algunos aspectos ¿por qué es importante que se ratifique la convención? ¿qué tipo de apoyo puede recibir el salvador en caso de que ratificara la convención? y la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es el primer instrumento de derechos humanos universalmente vinculante en materia de desapariciones forzadas y vino a colmar la laguna jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos que obstaculizaba la protección efectiva de todas las personas contra este crimen al convertirse en parte de la convención los estados también muestran su apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas de todo el mundo que han luchado en los últimos 40 años para conseguir la adopción de este tratado así como su auténtico compromiso con los derechos humanos la convención es un instrumento de apoyo y su comité órgano de seguimiento de la convención tiene como su principal mandato apoyar a los estados y a sus autoridades a prevenir la desaparición forzada y a luchar contra la impunidad en ese ámbito en tanto no se ratifica la convención el comité no tiene competencia para intervenir en apoyo de las víctimas a las organizaciones civiles que las apoyan a la institución nacional de derechos humanos y a las instituciones del estado como podría ser si el país hubiera ratificado la convención la convención representa un hito en la prevención y en la lucha contra la desaparición forzada reconoce el derecho autónomo de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada reconoce que toda persona que haya sufrido un daño como resultado directo de una desaparición forzada es una víctima de dicho acto establece una serie de medidas también que los estados deben adoptar para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas así como para hacer frente a los terribles efectos de este delito en las personas hay tres aspectos de la convención que quisiera destacar primero la convención como instrumento de orientación para que las autoridades y los estados identifiquen las medidas que deben adoptar incluidas las legislativas para prevenir combatir y erradicar las desapariciones forzadas luchar contra la impunidad de los autores investigando y castigando y castigando todos los actos de desaparición forzada así como proteger y garantizar los derechos de las víctimas incluido el derecho a la verdad y a la reparación segundo la convención como instrumento de prevención la convención tiene muchas características que son relevantes para todos los estados incluso aquellos que no tienen historial de desapariciones forzadas esto para prevenir su perpetración en cualquier territorio bajo su dirección lo que incluye la prohibición de la detención secreta el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse y a ser visitadas por cualquier persona de su elección así como la obligación de recopilar y mantener registros oficiales y o registros de personas privadas de libertad que se podrán rápidamente a disposición de cualquier autoridad judicial u otra autoridad competente que los solicite y por último la convención como instrumento de cooperación entre los estados en la lucha contra las desapariciones forzadas la convención prevé medidas de asistencia judicial recíproca entre los estados en relación con el delito de desaparición forzada la jurisdicción extraterritorial el derecho a la verdad el deber de todos los estados partes a cooperar entre sí así también los principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas son una guía importante y útil para enfrentar todos los obstáculos para superar las malas prácticas y en general mejorar los procesos de búsqueda que tengan lugar en cualquier estado sea o no parte de la convención que implica que los estados se conviertan en estados partes y ahí voy a señalar algunos aspectos el comité a través de sus diferentes actividades de su mandato asiste a los estados partes con un espíritu constructivo de cooperación para garantizar que su marco jurídico y su práctica se ajusten a las normas de derechos humanos derivadas de la convención así como a las víctimas en su búsqueda de verdad justicia y reparación el trabajo del comité tiene un importante efecto preventivo y ha permitido a los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas buscar justicia y reparación como sabemos la convención no establece un sistema de informes periódicos sino el informe inicial o información adicional tiene un procedimiento de acción urgente que es una petición al comité para que tome inmediatas medidas necesarias para buscar localizar y proteger a las personas desaparecidas así mismo como la competencia del comité para conocer comunicaciones individuales también conocer comunicaciones interestatales realizar visitas e incluso enviar a la asamblea general de las naciones unidas si recibe información que le parezca que contienen indicios fundados para la desaparición entiendo que tengo un segundo el comité ofrece su pleno apoyo al estado salvadoreño para atender las cuestiones que puedan existir al respecto y esperamos que el salvador pueda pronto ratificar la convención muchas gracias muchas gracias presidenta por su intervención le voy a dar ahora la palabra a mis a mis colegas en caso quieran hacer algunas preguntas específicas sobre las presentaciones voy a empezar por la relatora país la comisionada Margaret May McCauley thank you madame president i greet the civil society organizations who are the requesters of this hearing and also the representatives of the state and the UN representative who has spoken to us here today and of course all those from the commission who are present and my colleague commissioners I have been the rapporteur for El Salvador for a number of years and in fact every year I have been so I have heard and listened and participated in meetings to deal with which which have as a subject of those meetings the enforced disappearances of persons in El Salvador the enforced disappearances of women and girl children also as subjects it seems to be a recurring topic every year and indeed this year we did in fact deal with it in the last period of sessions when we had a hearing as well and also I am always concerned that the state seems to concentrate so much more on reactive actions rather than preventive actions in relation to a crime the effect of which is one of the most painful that next of kin and family members can suffer because it continues until the person is found and identified or their remains are found and identified and this can go on for so many years I know of cases in which the people have not been found and their fathers their mothers their spouses have died without them having been found so I wanted to ask the state this could you please give us full and detailed and specific information about your proactive work to minimize the occurrence of co-enforced disappearance you have told us over the years many things about the actions and even today and I thank you for the actions about your reactive plans and actions and setting up of various agencies and so on but please we need the proactive plans legislation alone cannot do it because what legislation is useful how legislation is useful is if they're implemented to such an extent that they decrease the occurrence of the crime and we're not seeing that happen you did succeed in relation to homicides so please explain to us why can you not succeed in relation to enforced disappearance because the state has proved that they can do it in relation to the very serious crime of homicides so I do not want to hop on because I know I have been talking to the state of El Salvador for many years but please give us some information as to the proactive work you intend to do to if not eliminate but seriously decrease this very painful and serious crime thank you thank you Gracias, comisionada Margaret. No sé si comisionado Joel Hernández querés hacer alguna pregunta. Gracias, gracias, presidenta. No exactamente una pregunta. Quisiera hacer algunos comentarios. Primeramente quiero saludar a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Saludo también con mucho respeto a la representación del Estado. Celebro que estén aquí presentes distintas agencias estatales. También que esté presente la Fiscalía como órgano autónomo que goza de independencia, pero que en este caso tiene un rol fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas. Y saludo también con mucho afecto a la señora Carmen Pesadilla, la presidenta del Comité de los Miosos de Desaparición, Rosa. Creo que es importante destacar que hoy la desaparición de personas, la desaparición forza de personas sigue siendo un flagelo que azota a nuestra región. Y que en últimas fechas se ha visto presentado debido a la desaparición de personas por grupos de violencia organizados. Y también, hay que decirlo, también es preocupante cuando esta desaparición se realiza con la participación o la complicidad o la omisión de agentes del Estado. Entonces, estamos en otra manera. Creo que las representaciones de la Organización de la Sociedad Civil han puesto sobre la mesa la problemática que se enfrenta en El Salvador cuando nos hacen una serie de decisiones. En realidad, son una serie de clamores que presentan al Estado por nuestro conducto sobre acciones que hay que realizar. Pero también observo que no nos encontramos en el vacío, que existe una normatividad y una institucionalidad en El Salvador. Y sin embargo, es necesario fortalecer tanto en el aspecto normativo ir más allá del protocolo, pero también en el aspecto institucional para que entonces la ley tenga un efecto en la disminución de la incurrencia de este delito, como bien señalaba la comisionada Margaret Macole y que es la medida en la que podamos valorar la eficacia de la ley. Quiero resaltar dos últimas cosas. Primero, también señalar que el fenómeno de la aceptación de personas hoy tiene también una dimensión transnacional. Y esto lo venimos observando en el caso de personas de los países del norte de Centroamérica en su camino hacia Estados Unidos como parte de una migración forzada y que entre muchas de las delitos a los cuales se enfrentan está también el de la desaparición de las personas en muchas, muchas ocasiones por grupos de delincuencia de la localiza. Entonces, el fenómeno no tiene solamente una dimensión nacional, hoy también tiene una dimensión transnacional. Y esto lo digo en conexión con lo dicho por la presidenta Carmen Cosadilla de la importancia que tiene la Convención de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales que son los mecanismos para poder llevar a cabo la cooperación internacional. en esta dimensión transnacional es muy importante la cooperación que se den los estados para la búsqueda de las personas pero también para llevar a cabo la investigación y sanción de las personas que resulten responsables. Estos son los comentarios que quería formular presidenta, muchas gracias. Muchas gracias comisionado Nande, comisionado Ralón. Sí, muchas gracias presidenta. Un comentario muy breve pero antes saludar a mis colegas a los representantes de las organizaciones del día de hoy del estado también de El Salvador y a la presidenta del comité contra la desaparición forzada que nos acompaña. Y yo quisiera reforzar de manera breve algunos comentarios que ya se hicieron el primero de ellos el de la comisionada Margaret la importancia de las acciones de prevención y unir esta idea de las acciones de prevención con la obligación que tiene el estado de digamos realizar una debida diligencia para abordar este enorme flagelo como lo es el de las desapariciones forzadas. Esta debida diligencia que hemos escuchado detenidamente un informe del estado de El Salvador bastante detallado y que precisamente la normativa que ya existe en ese país las instituciones que están trabajando puedan enfocar digamos la mayor cantidad de recursos humanos la priorización de algunas acciones la manera de poder realizar esa prevención dado de que lo más doloroso de esta situación es que cada día que pasa en cada semana que pasa las cifras pues son cifras de familias que están sufriendo por la pérdida de no saber el paradero de sus familiares y adicionalmente el tema de en ese marco de la debida diligencia también esto tiene una arista que tiene que ver con altos niveles de impunidad y para abordar los altos niveles de impunidad muchas veces se necesitan pues generar unidades especializadas para combatir en el marco del debido proceso dar el seguimiento a los casos ya sea a niveles de otras instituciones como el ministerio público o con algunos tribunales especializados también en la materia entonces digamos que en ese plan de acción no solo la prevención que es fundamental sino que es muy importante el abordaje en el tema de la impunidad que acompaña muchas veces estas graves violaciones de derechos humanos el informe que hoy nos han leído del estado no sé si nos lo van a hacer llegar por escrito pero sería muy interesante lo pueden hacer a la comisión ya que nos han detallado una serie de acciones que que están tomando y de normativa que que existen así que la invitación a que también lo puedan hacer llegar a la comisión únicamente muchas gracias comisionado comisionado ralón yo yo tengo algunas preguntas un poco además en seguimiento a lo que fue nuestra visita en loco entendiendo que la visita en loco la comisión se concentró en desaparición forzada en el contexto de conflicto armado y esta audiencia es mucho más amplia y es el fenómeno de las desapariciones en general pero hay ciertos temas que que estaba yo estaba revisando nuestras observaciones preliminares de esa visita que siento que se siguen repitiendo primero desde las recomendaciones por ejemplo y quisiera saber en qué en qué en qué trámite está por ejemplo la ratificación a la convención internacional y a la convención interamericana en materia de desaparición forzada fue un tema que en la visita en loco conversamos mucho con el estado que entendíamos que había una comprensión de la de la importancia de aquello y quisiera saber en qué está ese trámite que ha pasado con eso si hay obstáculo en su ratificación por distintas opiniones que siempre suceden a veces en los trámites legislativos y de ser es el caso cómo puede la comisión ayudar en eso porque me parece fundamental en un país donde claramente el fenómeno lamentablemente de la desaparición forzada ha ido un aumento por las distintas razones que han sido expuestas en esta audiencia lo mismo un tema que en esa visita y que acá las organizaciones de la sociedad se volvieron a plantear fue el tema de la aprobación de la ley nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada entiendo que es un tema que se dijo que se está trabajando pero también quisiera saber exactamente en qué está un tema que yo recuerdo de las visitas que he hecho a El Salvador antes en el marco de justicia transicional del conflicto armado pero que las víctimas de manera reiterada han señalado y que ahora de nuevo apareció y el Estado señaló que lo está trabajando pero también quisiera saber dónde están como los obstáculos lo del banco genético algo que desde el caso de las hermanas Serrano Cruz está pendiente está en el debate el Estado informó que están trabajando en aquello con cooperación internacional pero sería importante entender por qué no se ha podido avanzar más sin un tema de recursos es decir cuáles son como los obstáculos que está enfrentando el Estado para estos temas que entendemos que hay acuerdos que entendemos que el Estado quiere avanzar pero no logra avanzar y poder entender cuáles son los obstáculos de por qué ese marco que me parece como básico y fundamental no se ha podido avanzar más a pesar de los esfuerzos y ver cómo desde la Comisión Interamericana o también el propio Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU podemos apoyar al Estado en esta tarea entonces sería muy importante ver dónde están los obstáculos en estos tres temas que al menos a mí en la visita que hicimos y visitas previas de trabajo que yo hice como relator en Memoria y Verdad y Justicia salió de manera permanente como una demanda respecto al conflicto armado y que ahora vemos que también está muy relacionado con la actual situación de desapariciones porque son fundamentales para ir generando institucionalidad tanto para la prevención como para hacerse cargo del fenómeno y el otro tema que me llama la atención de parte de las organizaciones de la sociedad civil que lo han señalado acá y también lo escuchamos respecto a las víctimas del conflicto armado y que siento que sigue siendo un problema que es la falta de comunicación entre las iniciativas y el trabajo que hace el Estado con los familiares y las organizaciones de la sociedad civil no sé si existe una instancia formal de diálogo con los familiares y las organizaciones de la sociedad civil porque la experiencia ha demostrado que la búsqueda de desaparición forzada y la manera de enfrentar estos fenómenos de desaparición forzada es de manera participativa a través del diálogo siempre van a haber diferencias siempre va a haber obviamente ansiedad de parte de los familiares de las personas desaparecidas porque quieren encontrar a sus seres queridos con rapidez pero la experiencia demuestra que se puede ir avanzando sobre todo cuando hay un flagelo tan terrible como este se avanza en la medida que hay un diálogo permanente y una comunicación permanente quisiera saber si hay una instancia formal con las organizaciones que trabajan en el tema de búsqueda y los familiares cómo es ese diálogo para ir construyendo conjuntamente las distintas soluciones para siguiendo lo que señalaba la comisionada Magritte y Macaulic enfrentar este tema de manera comprensiva por la vía legislativa por la vía institucional pero también por la vía de la cultura porque un poco lo que hemos escuchado acá que también la herramienta de desaparición forzada se utiliza para distintos fines la organización de la sociedad civil habló cuando son particulares cuando son las pandillas cuando son agentes del Estado y ahí hay un tema también de cultura que se tiene que trabajar de manera conjunta y la única manera de hacerlo con las familiares con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado trabajando conjuntamente y ahí relacionado con esto otro que es el tema del trabajo con los funcionarios la primera persona que recibe al familiar ¿cómo se está trabajando eso? las organizaciones señalaron que muchas veces los mandan de una oficina a otra o son estigmatizados ¿cómo se está trabajando eso en los funcionarios el primer funcionario la primera funcionaria que recibe la denuncia? si se está capacitando para tener mayor quiero decir empatía con un delito que es gravísimo y que causa mucho dolor y mucho impacto no solo en los familiares sino en la sociedad en general eso muchas gracias le voy a volver la palabra en primer lugar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan hacer comentarios por 10 minutos y posteriormente el Estado por otros 10 minutos muchas gracias muchas gracias agradecemos sus comentarios y también la exposición hecha por parte del Estado Salvador Ello si bien es cierto el Estado cuenta con el protocolo de acción urgente la experiencia y la práctica ha revelado que las familias de las personas desaparecidas o cualquier otra persona que quiere exponer la desaparición de su familiar todavía se enfrenta a argumentos en las instituciones estatales en el caso de la Policía Nacional Civil y la misma Fiscalía General de la República del periodo de espera de 72 horas antes de iniciar la activación de todos los mecanismos de búsqueda urgente además se enfrentan estigmatización y criminalización por vivir en territorios en donde la presencia de estructura de pandilla es bastante fuerte hay que recalcar que en el caso de las mujeres sobre todo se enfrentan a distintas estigmatizaciones en razón de género por ejemplo se alega muchas veces que las mujeres han huido con alguna pareja o expareja o que han salido fuera del país de manera irregular esto minimiza también el impacto de que otras personas puedan también activar estos mecanismos que recientemente han sido aprobados y que están implementados por parte del Estado el PAU fue aprobado en el 2019 aún con algunas deficiencias porque no existía un tipo penal que pudiera activar o registrar las instituciones del Estado en este caso la Policía Nacional Civil y la misma Fiscalía General de la República se enfrentan a estos hechos de revictimización y en donde todavía a pesar de que han habido procesos en los cuales el Estado ha mencionado que han compartido y han tenido procesos en los cuales se ha socializado el protocolo esto no se ve transversalizado en todas las instituciones en donde vemos que al interior del país todavía se enfrentan a estas situaciones en donde no se activa el protocolo de acción urgente y donde las mismas instituciones alegan no les corresponde la activación de estos mecanismos en el caso de la Policía refieren a las personas a la Fiscalía o en el caso de que las personas no son de ese municipio o de ese departamento les alegan que deben ir a otras instancias para poder activar estos mecanismos es importante recalcar que el Estado debería de contar con un sistema de búsqueda de personas desaparecidas además de un sistema de registro un banco de datos que permite la identificación de manera pronta y de manera oportuna para la búsqueda y la identificación de las personas que se encuentran desaparecidas actualmente pues no se cuenta con estos elementos y también reiteramos que es importante hablar no solamente de la persecución del delito sino también de la prevención y la reparación integral de las víctimas quisiéramos también hacer un llamado al Estado salvadoreño para que pudiera profundizar un poco en los mecanismos de reparación o en el tema del acompañamiento de los niños niñas y adolescentes que se encuentran desprotegidos porque su madre ha desaparecido esto considerando que en muchas ocasiones son muchas las mujeres y sobre todo jóvenes las que se encuentran en esta situación como mencionamos pues también en nuestras intervenciones es importante identificar y también es preocupante que en el caso de Chalchuapa como ya lo han mencionado se ha tardado el Estado en dar respuesta alrededor de cinco meses para la entrega de los restos que fueron encontrados en estas fosas clandestinas vimos una peregrinación de muchos familiares que buscaban respuestas en este lugar y que aún siguen alegando algún tipo de respuesta por parte del Estado salvadoreño el manejo respetuoso que ha hecho actualmente el Estado debería de ser un manejo que se ve en todas las instituciones en la Policía Nacional y en la Fiscalía General de la República para que las familias puedan continuar en estos procesos de búsqueda y obtención de respuesta por parte del Estado salvadoreño reiteramos también nuestro petitorio a la Comisión y también solicitamos que el Estado salvadoreño pueda poner a disposición de la Comisión Interamericana todos los documentos y los protocolos que han mencionado en este momento parecería que deberíamos de llegar a estas instancias para que el Estado pueda tener un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en múltiples ocasiones de parte de distintas organizaciones y estados colectivos se ha solicitado el espacio y mantener algunos espacios que han sido solicitados para hablar de la problemática de seguridad y que se vincula con el tema de atención a víctimas esperamos que a partir de esta audiencia también el Estado salvadoreño pueda considerar mantener la palabra que dio el Ministro de Justicia y Seguridad Pública cuando asumió como titular de dicha institución de establecer una mesa que permitiera el diálogo con los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas es importante no dejar al margen de toda la actuación de parte del Estado la sensibilización pero sobre todo los mecanismos de respuesta oportunos integrales hacia las víctimas solamente por último quisiéramos agradecer públicamente a a a la CIDH a esta comisión ¿verdad? y también al comité por su ofrecimiento de cooperación al Estado por parte de sociedad civil vemos que este ofrecimiento ¿verdad? de cooperación técnica y mutua podría ayudar a superar este tipo de problemática además quisiéramos reiterar como lo acaba de decir mi colega que el Estado abra espacios de diálogo y de cooperación esta problemática de desapariciones en El Salvador es un grave frangelo y se necesita la coordinación no solamente en institucional es decir de todas las instituciones estatales en la materia sino un diálogo fluido basada en la confianza y en la cooperación también con las organizaciones de sociedad civil y los comités de víctimas ¿verdad? que están trabajando en el tema además reiteramos ¿verdad? la necesidad que el Estado revalúe su política de publicación y de publicidad de datos e información ¿verdad? no es posible que a la fecha cada institución pública tenga información que se contradiga en que sí y que cada momento y cada con cada semana nos encontramos con ciertas dificultades aquellas organizaciones que tratamos de ofrecer ¿verdad? opciones y salidas alternas para el mejor tratamiento de esta situación agradecemos públicamente el otorgamiento de esta audiencia reiteramos que estamos en disposición de dialogar de cooperar conjuntamente con el Estado porque reconocemos que esta problemática es compleja y requieren de mucha intervención para poder abordarla de forma integral como las víctimas así lo necesitan muchísimas gracias bien muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil le voy a dar ahora la palabra al Estado por 10 minutos muy buenos días tengo el gusto de vivir con ustedes gracias por la oportunidad soy otro cartiliano de antropología yo he tenido pues privilegiar estar trabajando acá y con respecto a los casos que ustedes mencionaban en los casos del conflicto armado en eso estamos trabajando actualmente de cerca con cancillería representante cancillería representante de la Comisión Nacional de Búsqueda y de eso se está realizando una serie de excepciones del conflicto armado en lugares bastante remotos bastante distantes complejos difíciles de acceso pero se está trabajando en eso y se tienen programadas para este año y lo que resta es que hay en próximos parios incluso se han entregado varias ventas del conflicto armado de casos ¿verdad? y puedo mencionar pues algunos de ellos pero el tiempo no me lo permite ahora el caso Sanchoapa ese caso Sanchoapa se recuperaron de la primera recuperación perdón fue del 20 el 21 de mayo se recibieron 12 víctimas como ustedes ya saben el caso lo comenzamos a trabajar en junio y terminamos en septiembre nos tratamos cuatro meses en procesar en trabajar en 14 entonces esos 12 se entregaron y todo lo que se entregan ya sea el conflicto armado o de las apariciones como este caso el chapo es muy emblemático tratamos de seguir un protocolo aplicado a tratar de resarcir el daño con las víctimas trabajamos un protocolo con los psicólogos con multidisciplinarios con adhesión al usuario siente la conducta y antropología coordinados siempre por el doctor Fernando Martínez Paz que trata de acondicionar locales y sitios para las medidas de desigualdad para que estas víctimas no puedan tengan acceso a la identificación y a la entrega digna y a tratar de cerrar el ciclo de duelo del cual han llevado por varias vías como el caso de los del conflicto armado y los del caso como el Chaxfapa al respecto pues hemos minimizado la parte genética en cuanto a la respuesta de ADN y los casos esos de Chaxfapa se trabajaron durante cuatro meses comparándolo con un trabajo de un organismo internacional de antropología ese caso no se trabaja en menos de un año entonces lo utilizamos y esto sin descuidar las otras partes los otros casos de otras fiscalías regionales del país porque nosotros trabajamos con todo el país entonces en ese sentido yo siento que hemos avanzado y hemos progresado de alguna forma el Estado nos ha aprovisionado entre la medida de lo posible todos los indumentarios para que los casos como este y todos los casos sea de la guerra sea de la desaparición incluso de los migrantes que están retornados nosotros hagamos una implementación de protocolo lo cual agilice esto y evitar acortar el periodo de duelo prolongado que estas víctimas sufren entonces como digo este caso del protocolo este caso de Chachapa se hizo una se implementó al igual que otros casos un protocolo bastante significativo la fiscalía la justicia y todas las demás entidades de medicina legal estuvieron presentes y nos apoyamos como siempre entonces yo siento que en ese sentido hemos avanzado mucho hemos progresado y hemos tratado en la medida posible de acortar ese proceso de duelo que las familias viven en el periodo de luto prolongado esto con el único objetivo de minimizar esta fieldad a las víctimas secundarias han sufrido Buenas tardes continuando desde el punto de vista de la historia con las preguntas que se revisaron dentro del marco constitucional corresponde a la fiscalía o tenemos la misión constitucional de la persecución del delito dentro de este enfoque la fiscalía ha realizado diferentes acciones durante estos años que ha permitido lograr una mayor efectividad en comparación de otros años en un dato histórico comparativo de otros años anteriores se han realizado o se están gestionando para tratar de lograr un mayor impacto en la resolución de estos casos la ubicación de zonas priorizadas de incidencia donde a través de diferentes metodologías que se leen de investigación estamos tratando de lograr alguna investigación para incidir de manera preventiva tanto en la persecución de hechos ya cometidos como tratar de lograr o evitar que se sigan cometiendo hechos en algunas zonas priorizadas que de acuerdo a las investigaciones que se están realizando se tienen identificadas otra estrategia que se está utilizando es el acompañamiento también que se le da a las víctimas desde el punto de vista psicológico en la unidad especializada para casos de personas desaparecidas contamos con una psicóloga institucional con la cual se le da apoyo psicológico a la mayoría de las personas que llegan a utilizar los servicios de la unidad se está realizando un trabajo en equipo coordinado también con la Policía Nacional Civil actualmente se está trabajando en cambiar la plataforma informática y establecer un formato único de denuncia que nos priorice o nos ponga en la vanguardia con respecto a la metodología a utilizar la cual será como principal objetivo evitar en primer momento la relectivización de las personas que llegan a interponer la denuncia tratando de obtener la mayor información posible desde el primer acercamiento que tenemos con el hecho además de ello estamos también trabajando o se ha implementado una mesa de trabajo interinstitucional en la cual desde las diferentes instituciones del Estado órgano policial Fiscalía General de la República Policía Nacional Civil cada uno desde sus propias competencias y sus aportaciones estamos tratando de profundizar en el plajero de las personas desaparecidas y encontrar una respuesta y una solución a esa problemática esas son algunas de las actividades que estamos realizando en efecto de continuar con la investigación de los elementos y que nos ha permitido desde el año 2019 a la fecha mantener aproximadamente una reducción de cerca del 50% de los casos cedo la palabra a la necesidad de la gente Muy buenas tardes nuevamente un saludo a los comisionados y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos que nos acompañan en esta audiencia y también a todas las personas que nos siguen y de la transmisión por los medios de los tecnológicos hablo en presentación en esta ocasión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública respecto de algunas asesoraciones y algunos pues cuestionamientos que se han hecho en esta audiencia efectivamente como lo mencionaron desde el Ministerio y en este caso desde la administración del Ministro Gustavo Villatoro al documento de asumir el Ministerio de Justicia se está en el diseño y la implementación de ese espacio de diálogo no solamente con a nivel sectorial o a nivel de grupo con la sociedad con las organizaciones de la sociedad civil sino que también con establecer un mecanismo de diálogo o de interacción con todas esas fuerzas vivas de la sociedad en los diversos temas que se han definido como prioritarios porque sabemos que solo con la retroalimentación de todos los planes y con la ejecución de las acciones del Ministerio y esa retroalimentación oportuna se pueden ir ajustando las políticas públicas a la hora de ponerla en marcha y en el caso del fenómeno de la desaparición de personas forman parte de, como ya lo dije en intervención inicial de las prioridades de esta administración por lo que efectivamente existe y está presente ese compromiso y está en proceso de echarse de ponerse en marcha la instalación de ese mecanismo de diálogo además quisiera referirme a lo que manifestaba la señora redactora del país respecto del enfoque preventivo y desde su concepción del plan tanto el plan CUPACLAN como el vestido de administración del presidente Mayim Bukele y la puesta en marcha del plan control territorial se ha concebido una prevención no como un componente aislado de todas las acciones y políticas del Estado sino como un eje transversal que alimenta todas las acciones y componentes que desde el Estado se emprenden estamos conscientes de la complejidad del fenómeno y por lo tanto el abordaje tiene que ser multipausal multisectorial comentarles que desde nuestras competencias el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como ente emisor de la política pública en materia de seguridad se cuenta con una institucionalidad instalada específicamente bajo la organización del Ministerio de Justicia se encuentra la dirección de reconstrucción del tejido social es una dirección que se encarga efectivamente de incursionar en los territorios de establecer mecanismos de reconstrucción del tejido por medio de la recuperación de esos valores de urbanidad de sociedad de convivencia en el territorio en aquellos lugares específicamente donde se encuentran la mayor incidencia de actividad criminal llevando el Estado a esos territorios y recuperando la soberanía que se había perdido ante el abandono del Estado el Plan Control Territorial no solamente como algunas personas lo han manifestado involucra una acción política del Estado sino que también involucra el establecimiento y el acercamiento de las oportunidades de hecho es un eje del Plan Control Territorial que permite y facilita el acercamiento como lo repito de las soluciones estatales a todos los territorios eso sin lugar a dudas representa un componente preventivo de todas las acciones que se realizan bajo su tutela me quedaría hasta acá con respecto al tiempo se le daría la palabra a los representantes de la ciudad bueno para finalizar señoras comisionadas quisiéramos destacar que en el marco de la dinámica posterior a estas audiencias desde el Estado desde la Cancillería siempre se trasladan todas aquellas preguntas interrogantes aquí vertidas al resto de instituciones señaladas por lo tanto nos comprometemos ampliar información que ha sido solicitada en el marco de esta audiencia el Estado igualmente se permite también destacar que estamos a la espera también del informe final de la visita y loco a El Salvador donde además participaron múltiples instancias estatales que sin duda cuando este informe esté listo podemos trasladar y podemos trabajar en el marco de las recomendaciones y de esta forma funcionar también mejor en el marco de futuras audiencias muchas gracias bueno muchas gracias al Estado y también por supuesto muchísimas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por esta audiencia que sin duda trata un tema que lamentablemente no es solo exclusivo de El Salvador sino estamos viendo en varios países de la región este flagelo y de ahí quiero volver a destacar la importancia de diálogos como este y también del mecanismo de diálogo que señaló el Estado que están trabajando quiero reiterar la importancia de generar mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los familiares aquellos países que han logrado hacer frente a este flagelo la única manera que lo han podido hacer es mediante estos mecanismos de diálogo abierto donde los familiares y las organizaciones que trabajan en estos temas son actores son actores fundamentales y son aliadas al final del día para poder hacer frente a este flagelo y por lo tanto vamos a seguir con mucho interés este mecanismo de diálogo y también tal como señaló la representante de la Cancillería efectivamente esperamos prontamente ya publicar el informe país sobre El Salvador donde van a haber un conjunto de recomendaciones muchas de ellas ya están en las observaciones preliminares a las cuales nos hemos referido en esta audiencia y reiterar ahí que sin lugar a dudas siempre la comisión al hacer sus recomendaciones a los estados en sus informes lo que busca es poder establecer a partir de esas recomendaciones una hoja de ruta que esperamos que así sea también en esta ocasión que podamos trabajar de manera conjunta en una agenda común estableciendo instancias de recuperación técnica y por supuesto diálogo con todos los actores y actoras ya en ese estado organizaciones de la sociedad civil y víctimas por lo tanto muchísimas gracias a todas y todos por estar acá una vez más también muchas gracias a la presidenta del comité de desapariciones forzadas doña Carmen Rosa Villa y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta audiencia y pues seguiremos en este tema muchas gracias y que tengan una buena tarde hasta luego hasta luego muchas gracias 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 gracias